En nuestro viaje anterior estuvimos visitando la ciudad de Barahona. Hoy nos fuimos hasta la playa San Rafael. Quédense con nosotros para que me acompañen a conocer este hermoso lugar. La playa San Rafael está ubicada justo al lado de la carretera Enriquillo. Esta misma une Barahona con la provincia de Pedernales. Esta playa de piedras blancas combina una vista panorámica de las montañas con piscinas de río y cascada que corren hasta la orilla donde el río San Rafael se encuentra con el mar Caribe. Hey mi gente, qué es lo que? Bienvenido una vez más a nuestro canal, a MetroCiric Vlogs. Hoy nos encontramos en una playa del sur. Una playa del sur de Barahona se llama San Rafael. Es una playa muy, pero muy diferente a la playa que estamos acostumbrados a ver. Y ahora te voy a explicar por qué. Así, sígueme, acompáñame. Bueno, mi gente, le decía que esta playa, una playa muy bonita, San Rafael, que pertenece a Barahona, es una playa bastante típica. Yo diría que de la clase media de la República Dominicana, media baja, una playa popular, no está tan estructurada como la playa que estamos acostumbrados a ver en el este del país. Es una playa muy bonita. La verdad, para serte honesto, es una playa que tiene un oleaje un poco fuerte, según yo he estado viendo. Como ustedes pueden ver ahí, las olas son un poco agresivas. Hay que tener bastante cuidado aquí para no terminar este arrastrado por las olas, aunque una vez tú aprendes a dominarla no vas a tener ningún problema. Por ejemplo, estos chicos que están ahí, mira cómo ellos entran al agua, manejan bien la ola sin ningún problema, pero evidentemente ellos tienen alta experiencia, ya conocen lo suficiente la playa y para ellos no es ningún problema. Pero sí sé que la playa no es una playa calmada, serena, como algunas playas de las que tenemos aquí en República Dominicana. Bueno, mi gente, para que tengan una idea, la comida, pedimos pescado frito, un poquito de morito de guandule, plátano frito, 500 pesos. Una cerveza, 200 pesos. Pero sí es una playa muy bonita, una playa con un colorido impresionante. Aquí un azul un poquito más claro, a la profundidad del mar un azul más intenso, más azul marino, diría yo. Y como le contaba en la introducción del video, le decía que esta playa es muy distinta a la que estamos acostumbrados a ver y es por esta razón. Son playas con un tipo de arena que no es muy común en la que estamos acostumbrados a ver. Si ustedes se fijan, son piedrecitas, son arena, no la arena blanca, fina, extra fina, sino son playas de piedrecitas pequeñas, como que si fueran gravas. Son piedras preciosas, muy bonitas, de todos los tamaños. Y es cierto que a veces, mientras más atrás te vas, es como que se te complica un poquito caminar, porque uno como que se entierra un poquito sobre la arena. Más adelante os voy a mostrar el interior de las típicas kazuchitas, no sé cómo llamar, lechocitas, ¿verdad? O cabañitas, que son de cana. Entonces, mi gente, vamos a seguir conociendo esta playa de San Rafael. Aquí, en esta parte, la arena es un poco más firme, ¿verdad? Tú puedes manejarte mucho mejor, la arena es, digamos, un poco más fina. Y entonces, como que caminar es mucho más cómodo. No como allá donde le mostraba que la arena es un poco más suelta, digamos. Al ser un poco más suelta, como que se te complica un poquito para caminar. La verdad te digo, bueno, está un poco fría el agua. Me voy a acercar un poquito. No sé, creo que a mí ese tipo de oleaje me da un poquito de vértigo. Aquí, la arena sí que es súper suave, ¿ves? Aquí ya no se percibe esa arena tan gruesa que hay allá afuera. Y me encanta mucho esa vista que tiene la playa allá, ese cerro lleno de árboles, de arbustos. Eso me encanta. Mira lo gigante que son esas olas. La verdad, yo recomendaría, mira, 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 bastante prudencia para bañarse en esta playa. Yo creo que no es una playa para cualquiera, no es para todo público, por este tipo de oleaje. Tú sabes que las olas te pueden arrastrar hacia adentro. Solamente esa salvedad. Después, pero sí veo que aquí vienen chicos. No es que aquí no vengan chicos, yo veo que sí vienen. Pero es como les dije. Hay que saber, hay que tener experiencia para uno nadar aquí en esta playa. Bueno, mi gente, como ustedes tal vez ya habrán notado, bueno, esta playa tiene una particularidad. También, aparte de lo que les comenté de la arena, y es que aquí se une un río de agua dulce y se conecta aquí con la playa, con el mar. En el río hay también varios balnearios, varias piscinas naturales, por llamarla así, y las cuales terminan aquí, en la playa. Acá están las pequeñas carpas hechas de cana, que son bastante clásicas aquí en el Caribe, en la República Dominicana, que es donde la gente, bueno, viene a presenciar lo hermoso que es la playa, y también, pues, viene a almorzar, a tomar un poco de cerveza y todo eso. Vamos a recorrer para mostrarles esta parte del río que viene, se solapa aquí, en la playa, termina justo aquí. Esta no es la primera playa que hay en República Dominicana que desembocan los ríos, perdón, en la playa. Esta es una de ellas, sé que hay otras, pero esta es una de las piscinas naturales que tiene este hermoso playa. Déjame ver si el agua es cálida o es fría. Bueno, yo creo que el agua sí se puede, uno se puede meter tranquilamente, no es ni tan fría ni tan caliente, es un agua normal. El agua es totalmente cristalina, impresionante. Mira como se ve toda la parte interior de la piscina natural. Ok, ¿qué recomendación usted nos da sobre esta playa? Este es un video para un canal, Metro City Vlogs, que estamos en YouTube. ¿Es la primera vez que tú vienes aquí o frecuencia? Es la primera vez. Es la primera vez. ¿Y qué tal ha sido tu experiencia aquí en esta playa, San Rafael? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Hermano. Ah, bien. ¿Entonces te gusta la playa? Sí, vivo en los Estados Unidos. Yo digo que es una playa muy diferente a, por ejemplo, a la playa del Este, es una playa totalmente diferente. Para el sur y el este no son las playas iguales, pero aquí para el sur y el este. Tienen características diferentes. Claro, pero en el sur se goza de verdad, es de los pescados. Es que yo creo que... Yo creo que esta es la playa del pueblo, del dominicano. Este sí. Como que es la playa que el dominicano más siente. Claro, provincia de Barahona, provincia del sur, del sur profundo. Porque yo lo digo a la gente mía, a la gente mía desde donde yo vivo, vivo en Persilvania, para que la gente se anime a venir aquí. Aquí soy de Barahona, de Tamayo exactamente, muy orgulloso. Gracias por tu comentario. Maestro, diga, usted quería decir algo. No, ya. Ya, lo dijo todo. Ya, lo dijo todo. Pues sigan disfrutando. Claro, igual. Sí, gracias por su colaboración. Bueno, entonces les decía que este tipo de piscina, verdad, son piscinas naturales. Lo más que se le agregaron fueron algunas piedras para poder hacer las tomas. Y son de agua dulce, verdad. Totalmente cristalina. Y lo lindo de esta piscina es que casi todo el día, todo el tiempo, hace sombra porque está cubierta de árboles alrededor. Y entonces es un ambiente que siempre hay sombra. Tú no tienes ni siquiera que usar protector solar porque aquí está siempre en la sombra, no estás expuesto al sol. Hay algo importante que a muchas de las personas no les gusta demasiado el agua salada. Entonces esta es una opción, el agua dulce, que yo creo que a la mayoría de dominicanos les gusta más el agua dulce. Y entonces tú tienes aquí dos opciones. Tú tienes el agua dulce de estas piscinas y el agua salada entonces del mar. Si tú te fijas alrededor de esta piscina, frecuenta la mayoría de personas que vienen a esta playa. El resto va allá al mar a bañarse. Pero la mayoría se queda alrededor de este lugar porque es que a la gente le gusta, al dominicano le gusta el agua dulce. Entonces es un dato importante. Ok, mira, quiero ir hasta hasta donde inicia el tema de la de la piscina para ver de dónde sale el agua. Eso es un punto que a mí me interesa. Vamos a ver si podemos ver cuál es el inicio de dónde sale toda esta agua que terminan siendo. Terminan formándose en la piscina que es donde la mayoría de gente le gusta. Mira, entre cada una están estos puentes que es lo que te permiten cruzar de un lado hacia el otro. Entonces cada una tiene un puente, una plataforma para que tú puedas cruzar si es que quieres irte para el otro lado. Pues mira qué vista más preciosa. Señores, miren el agua, es totalmente transparente, es impresionante. Y como les decía, ni siquiera es tan frío, ustedes pueden venir tranquilos, no se van a resfriar. Yo catalogo esto como un paraíso porque es que una playa en la que tú puedas tener agua salada en la playa y agua dulce aquí al mismo tiempo, eso es una locura. compta? Uno? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y también, como yo recalcaba en el video, esta playa no es para todo público, porque de vez en cuando tiene oleajes un poco violentos, diría yo, y un novato no puede venir a esta playa, porque fácilmente se puede meter en problemas, ¿verdad? Es una playa bonita, pero hay que tener precauciones. ¿A estas horas suele subir la zona? Mira, a esta hora de la tarde suele aumentar un poco. Mira, mira, mira. Mira, esta ola es gigantesca, esta ola me, sinceramente, me empujó hacia atrás. Mira, la gente ha tenido que salir, la gente ha tenido que salir, porque el agua es impresionante. Yo les decía, esta playa hay que tener bastante cuidado, no es para, no es para todo el mundo. Recién vino una ola enorme, una ola enorme que ustedes vieron, me empujó, y la mayoría de bañistas, pues tuvieron que salir hacia atrás. Mira, sinceramente, yo no entré todavía al agua, y la ola llegó, les voy a mostrar a ver si se ve, a mojarme el pantalón. Yo parado, la ola llegó a mojarme el pantalón, mira, a darme ahí, una ola que recién vino de allá. Yo parado, la ola llegó a mojarme el pantalón, mira, a darme ahí, una ola que recién vino de allá. Maestro, entonces a usted lo enterraron vivo, o es que tenía frío y se arropó con un poquito de arena. Es frío, ¿canté? ¿Tiene frío? Y la arena está un poquito caliente. Sí, está robo, pero yo dije que se lo enterraron vivo. Ah, qué bueno, pidieron que lo enterraron vivo. Ya, el pueblo no se pierden más chivos. La caballera es chivos que te tiene, y eso es escándalo. Cuando están cansados te roban, y cuando están sacos un camión. Bueno, este es un clásico de la playa, enterrarse en la arena. Así que, bien, ya ustedes saben ustedes. Allá está mi compañero, que me parece que no le gusta mucho salir en cámara. Pero vamos a ver si le vamos a preguntar algo, para ver si él quiere dar una opinión de este lugar. Él está fascinado, sacando fotos, se ve que le gusta la playa. Pero vamos a ver... ¿Qué tal es su opinión? Hermano, ¿qué tal la playa? ¿Qué te parece? Exacular. ¿Cuál es tu sensación en este sitio, en este lugar? La verdad que hay una tranquilidad impresionante, loco. ¿Te gusta? Es una playa muy distinta. Increíble, loco, increíble. El ambiente, las olas, el mar. La verdad te veo como pareces un niño, una cara de felicidad. Es hermoso, mucha tranquilidad y acá mucha paz. La gente es amigable. Estamos entre dominicanos, aquí hay pocos turistas extranjeros. Tú noté eso en el video. Sí, me di cuenta, viene un poco... ¿Para ahí será porque la playa es media...? Es una playa nacional, de cultura nacional. Es la típica playa que le gusta al dominicano. Yo comentaba en el video que allá hay una piscina de aguas dulces naturales y hay un grupo de dominicanos que les fascina el agua dulce, que no les gusta demasiado, el agua salada. Entonces, esta playa tiene esa particularidad de que es apta tanto para el público que le gusta la playa y al que no, pues se mete allá en la piscina de aguas dulces. Incluso la mayoría están allá en la piscina de aguas dulces. La ventaja que esto tiene es que si se mete en el agua dulce... Salada, o viceversa, o viceversa. Exactamente. Es un lujo. Es un lujo. Esta playa no es la primera playa que tiene un río que desemboca en el mar. No es la primera, pero es una de las que tiene esa ventaja. Incluso muchas de las personas prefieren quedarse allá. Pero fíjate la distancia que tiene. Sí, está ahí mismo. ¿Tiene de las 20 metros? Sí, ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Bueno, mi gente, gracias por acompañarme una vez más a mi canal Metro City Vlogs. Gracias por ver mis videos. Suscríbase a los que no están. Así que nos vemos en la próxima.